Se van a llevar a cabo múltiples decenas de allanamiento de cateos y que los tribunales precisamente de instrucción del Distrito Nacional van a conocer la autorización de apresamientos de múltiples figuras del Partido de la Liberación Dominicana. Les revelo los primeros tres nombres de figuras que hasta ahora no habían sido citadas de manera formal por esta Procuraduría General de la República y que el país va a conocer de su sometimiento a la justicia. Nos ha llegado la información de que Jean Alain Rodríguez, nada más y nada menos, este ex procurador sería supuestamente uno de los primeros apresados y allanados por información comprometedora a la que ha tenido acceso a través de todos estos meses la Procuraduría General de la República. Así que Jean Alain es el primero en la lista en estas acciones de último minuto que les estoy revelando. La segunda en la lista es nada más y nada menos que Iris Guava, la comadre del ex presidente Danilo Medina, Iris Guava, va también a ser sometida y procesada y se está tramitando la orden de cateo, de allanamiento de las residencias y propiedades, la incautación de muchos de los bienes como elemento de prueba de Iris Guava, la segunda analista. Señores, no sé si para muchos será una sorpresa, para otros sé que no, pero el siguiente analista es nada más y nada menos que el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Temo Montaz, Temístocles Montaz, es el tercero en la lista quien va a ser perseguido, allanado y va a ser sometido a la acción de la justicia. Miren, para seguir en tan solo minutos con las demás figuras que forman parte de estas primeras acciones que va a llevar tranquilidad a gran parte de la sociedad que ha estado reclamando el apresamiento de muchas de estas figuras, quiero darle estos datos también en primicia. Ustedes saben cuántos casos tiene ya en carpeta la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, Wilson Camacho y Jenny Berenice, solo por corrupción administrativa a lo largo de los 16 años de gobierno del PLD. Agárrese. 326 casos de corrupción acumulados, más cerca de 46 casos de investigaciones de los últimos dos meses, tres meses de gobierno del PLD durante el estado de emergencia del COVID-19 y todas las licitaciones a las que hizo alusión el presidente Luis Abinader incluso. Cuando señaló, usted recuerda que los gobiernos pasados habían dejado licitados hasta el aire que respiramos por los próximos 20 años. Pues mire, estamos hablando de más de 300 casos, rozando los 400. Ustedes saben cuántos de esos casos fueron procesados por el Procurador Jean Alain, por su antecesor Francisco Domínguez Brito. Cero casos fueron perseguidos. Pero bueno, ha llegado el momento de sumar uno más a la lista. Le reitero, Jean Alain, Iris Guava, Temo Montaz, el siguiente en la lista es una de las piezas más importantes del danilismo a lo largo de los ocho años de gobierno. Se trata nada más y nada menos que de José Ramón Peralta. Óigame bien, José Ramón Peralta es el cuarto en la lista que va a ser llamado a la acción de la justicia, investigado y procesado con solicitud en este momento de autorización por el juzgado del Distrito Nacional para cateo, allanamiento de sus propiedades y posteriormente ser procesado a la acción de la justicia. El siguiente es nada más y nada menos que César Prieto. Así es, César Prieto se suma al listado de los exfuncionarios que van a ser procesados. Y para finalizar esta primera entrega, en primicia, el que sigue en la lista es nada más y nada menos que Pimentel Caret, el exdirector de la OISOE. No se queda ahí. Son más de 100 los cateos simultáneos. Una gran cantidad de allanamientos se están procesando en este momento. Y les reitero que estos son los primeros seis nombres que están siendo de inmediato procesados para la acción de la justicia.